...y menos, pues también hace recientemente con el nuevo Rey Titán, no, fue con otros luchadores, ¿no? Que se han presentado en Jaura, ¿no? Claro, claro, claro que sí, me voy a José Daniels, y oye, atención, cuidado, porque lo estamos viendo directamente como está muy cerca de las mismas cuerdas, está tomando una vez más para poder continuar con todo esto Pantera Occidente se pone de pie para poder continuar con esa contienda y a todo el público que nos está acompañando a través de Lucha Libre de SLC11 estamos arrancando con todo sobre esta noche, y así vemos directamente como lo derriba con esa facilidad tomando la ventaja, lo está intentando poner de pie para poder así continuar con la contienda y llevarlo con ese enganche, bastante confiado, Pantera Occidente, el reto está lanzado el grito, y vemos directamente como el choque de palmas ahora sí, prepárate José Daniels, porque se está dando ese relevo y le da el relevo, ya vemos el ingreso de este luchador mientras tanto, vemos, ahora sí que va a pasar con este elemento que está trayendo, pues, el despapalle en esta arena mientras tanto, vemos las patadas que le dan por allá lo trata de levantar inmediatamente con ese enganche que lo trata de llevar a Lona impresionante como ha llevado a su rival hacia la lona Evo Dragus es derripado, por el mismo ayuda negro lo trata de cubrir, lo trata de botar y lo trata de llevar hacia la lona busca el conteo, parece que no es posible mientras tanto, se ponen en posición de lucha ambos en esta noche la posición de lucha, pero oye, cuidado porque vemos como se acaba de salir de control esta contienda, ya vemos el camarógrafo rapidísimo tomando la mejor imagen llevando con ese suplex alemán ese jarabe de tapateo que le están dando ahí, lo están pisoteando duramente lo van a poner de pie para poder continuar con esta contienda y vemos con esas patadas patadas de compadre sacando el cuadrilátero y el público, el público gritando que saque uno el hipócrita que no se casó es hipócrita, a mi se me hace que le pusieron pues un miguelte en el calzón y del bala para que, para que se quede calladito para que no diga nada el mismo hipócrita, uno de los mejores referentes que puede tener esta ciudad guajada que más, vamos a ver inmediatamente como lo siguen castigando y al pobre pantera accidente le están ganando brazo, bracito brazo, bracito brazo, bracito brazo, bracito y atención porque lo están llamando rápidamente de costa a costa y así con este tremendo lazo que le acaba de impactar ya con todo oído oído negro lo están rotando dejándolo en el epicentro del cuadrilátero y esas patadas en cascadas se están haciendo notar se hace notar mientras tanto vamos a ver como el mismo oído negro está entrando el mismo Dracus para tratar de intervenir a esa lucha pero vamos a ver qué va a pasar estamos viendo cómo le están poniendo una tunda a estos dos están atacando en manada en manada ahora sí atacando lo tienen directamente con estos raquetazos en el esquinero para poder pasarlo rápidamente costa a costa ya con todo con ese lazo el turno para el mismo lleno negro mejor con eso como lo ubico y así rotando hacia el centro del cuadrilátero y estos patadas en cascada lo sacan del cuadrilátero pero no le queda de otra se retira y ahora sí estamos esperando el momento oportuno el mismo Pantera Occidente ahora sí ingresando el cuadrilátero queriendo queriendo buscar la victoria queriendo como que sí como que no pero hay cuidado porque estamos viendo como la hipócrita está metiendo las manos el hipócrita está haciendo de las suyas el hombre mete toda la mano no le importó el rey bala vemos cómo pasa ahora si graciosamente vemos cómo lo está tratando de llamar a la patadita ahora sí que lo trata de derribar a su oponente y ahora sí le están lloviendo patadas de ambos parece que aquí no le tienen miedo y parece que le están demostrando lo que tiene y lo que va a pasar después en esta lucha en esta lucha y así estamos viendo rapidísimo cómo está tomando la ventaja le da esa patadita para poder entretenerlo lo deja bastante cansado cuéntale hipócrita 1, 2, 3 el conteo rapidísimo 1, 2, 3 así lo estamos viendo ve nomás el pantera occidente ingresando al cuadrilátero para poder continuar con todo esto y lo están sorprendiendo con esos golpes hacia el abdomen hacia el mismo estómago y así llevándolo el juego de cuerdas oye qué es lo que pasó hoy porque lo realizaron con esa filomena lo están intentando levantar vemos cómo se ponen de acuerdo y ve qué manera de levantarlo así lo llevaron con suplex alemán 1, 2, 3 y así es como se acaba la lucha muy rapidísimo muy rapidísimo parece que no le tienen piedad ni al mismo pantera occidente oye, oye tenga la piedad pasa el pantera occidente es mi ídolo Israel Bala yo la verdad pues yo así le ando poniendo un altar al pantera occidente con una manzana y una fotografía ahí en mi casa oye, oye tranquilo tranquilo compañero porque vemos directamente cómo en esta primera caída rapidísimo el resultado que se está viendo y a todo el público que nos está acompañando a través de Lucha Libre Salgo 11 hay uno que compartió dejar su like y recuerden que aquí en Lucha Libre Salgo se encuentran lo mejor de lo mejor de Jalisco a sus alrededores un evento más en la arena GDL la arena que no todo infancia que nació grande y así vemos directamente cómo ya estamos arrancando con la segunda caída tiburón GDL hacia con sus contrincantes con los adversarios bajándose el cuadrilátero retándolo que se suba que se suba le dice está diciendo que se suba que se suba pero parece que le tiene miedo el bala parece que el hombre no le tiene piedad el hombre ha llegado para hacer de las suyas y el nido yido negro está tratando de levantar el mismo dragos y parece que le está poniendo ahora si un candado en el cuello el candado que le está aplicando duramente y ahora si en esta segunda caída vemos directamente cómo el bando rudo está haciendo las suyas atacando con todo y así lo está sacando el cuadrilátero con esa facilidad y ve qué manera de llegar con estas tremendas patadas hacia el mismo pantero occidente sacando el cuadrilátero lo reciben con esas patadas y mientras tanto vemos cómo pobre el pantero occidente se está levantando vemos ahora así cómo lo van a tratar de castigar durísimamente los aficionados dice pégale con todo viene oído negro ahora sí salto por encima pobre que me lo desgó lo desinflaron la pantera occidente lo desinflaron lo desinflaron y así ese tiburón Gedela y en compañía de aullido negro retando a su oponente y así le están diciendo a la hipócrita que se ponga a trabajar que haga de las suyas o mejor dicho que imparta justicia de esta noche que sigue atacando por la espalda y sorprendiéndolo con esa Nelson el raquetazo que le están impactando en el pecho duramente viendo una oportunidad más y así lo están acomodando para poder continuar con esta contienda y lo están llevando rápidamente al juego de cuerdas respondiendo con esa agilidad el resorteo que está dando y ya caray está llevando rápido con ese 2x1 sí señor vemos directamente como el bando técnico se está recuperando se recupera muy bien pero vamos a ver ahora sí como lo acaba de brillar con esa plancha ahora sí severamente no es severo y así lo tiene hipócrita Pantera y inicia el conteo 1, 2, 3 el conteo llegó hasta 3 rapidísimo ahora sí le dijeron que le contara a la hipócrita y contó rápido vamos a caballeros así lo estamos viendo esta segunda caída que también se está acabando rapidísimo se acaba muy rápida esta caída vemos como el nuevo panteo occidente y el nuevo dragos pues han hecho una buena ejecutación por parte de sus compañeros vemos como la combinación que han tratado de llevar en esta lucha pues les ha servido muy bien Israel Bala para que ellos puedan pues enfrentarse a sus rivales pues de esta noche y esperaremos que va a pasar desde la siguiente caída gracias por acompañarnos en este bonito domingo de lucha libre arena guajara a través de lucha libre seleconce arena guajara este martes tendremos arena guajara a través de lucha libre seleconce en transmisión en vivo muchísimas gracias muy bien José Daniel por esa información creo que si todo el público nos está acompañando recuerden que estamos haciendo todo lo posible para poder traer traer las mejores transmisiones aquí a través de youtube de lucha libre seleconce lo mejor de Guadalajara y sus alrededores y ven nomás directamente como ya se están poniendo de acuerdo y la tercera tercera y última caída así está arrancando así lo está anunciando nuestro anunciador oficial el mismo Turi Junior el mismo chiquilín el chirris el chirris el chiquilín así le voy a decir al mismo Turi Junior porque es un grandísimo anunciador pero vamos a ver inmediatamente como se lo trata de burlar el mismo Gido Negro sigue burlando a su oponente no le importa pero vemos como Pantera Occidente lo quiere mandar a la banca que se siente la banca Gido Negro por gracioso por chistoso otra vez está tratando de engañar a Pantera Occidente y le está mandando maldiciones grandes para el mismo Gido Negro amenaza con el hechazo parece que no lo consigue Amara con candado el mismo Gido Negro lo trata de llevar por allá a nuestra tonta es cuerda choca y cae encima Pantera Occidente lo cierra con puño cerrado oye que es lo que estamos viendo en esta noche ahora si Pantera Occidente llevando a Gido Negro al juego de cuerdas lo derriba con esa tremenda tacleada y así vemos directamente como un Pantera Occidente está llegando bastante confiado viene con todo retando a su oponente lo está ayudando lo está esperando y así lo azota hasta la lona impresionante la contralona que acaba de hacer pero parece que casi se va de largo Israel Bala hacia fue el cuadrilátero el mismo Gido Negro parece que pues ahora si el Ludovico que trae pues lo ha dejado un poquito Ludovicando pero vamos a ver inmediatamente como la tonta de esquina a esquina costa a costa y lo hace Ludovicando ahora si el mismo Ludovico le pega ahora si con el peluche que trae no quiero saber donde tiene más peluche ahí en el buche ah caray caray cuidado porque vemos directamente como el mismo Gido Negro llegando con esa confianza se acaba de equivocar el reguilete y quebradora recordándome el gallo el cuadril accidente retando a su oponente lo deja bastante lastimado el público pidiendo otra el público le está gustando ver como al mismo Ludovico como le están dando tremenda paliza le da una tremenda paliza pero parece que Ludovico lo sentaron ahora si quedó bien sentadito ahí en el piso pero vamos a ver como el mismo Dragos está reingresando para enfrentar a su oponente y parece que los aficionados están gritando cosas muy bonitas al mismo Dragos vemos el tiburón tiburón es una canción pero vemos inmediatamente como el mismo Dragos brinca con el mismo oponente vemos inmediatamente el resorteo entre las cuerdas que habilidad y agilidad se está cargando mientras tanto vemos el desgusto que estamos viendo en esta lucha amenaza ahora si de esquina a esquina costa a costa ahora si viene con ese recatazo lo retiene el mismo Dragos y luego la distracción estamos viendo la mayor distracción que me está trayendo cuidado ese tremendo enganche que está llevando ahí rapidísimo oye atención porque lo está retando y así vemos directamente como le está dando tremenda tremenda paliza mejor Daniels y claro que es una tremenda paliza y vemos como se le están saliendo ahora si los movimientos especiales del mismo guido negro hacia el vino Dragos está presionando y se le ve todo ahora si la presión que está haciendo y tremenda presión oye lo está llevando con ese crucifijo lo tenía directamente contra el accidente llegando con todo oye atención porque vemos directamente como lo van a llevar al juego cuerdas lo atrapa como nene cuna lo está arrullando y así lo azotas a la lona la presión de sudar porque no puedo tocar tocar ahora si pues el conteo el conteo solamente no sucedió no pasó en esta tercera caída tercera vieta maqueda en donde vamos a saber vamos a definir que es lo que va a suceder esta noche no tienes faltas planas uno dos nada ah caray así lo está entreteniendo ve directamente como ya con la confianza llegando hacia tiburón GDL el muchacho es vivo Israel Valle el muchacho es vivo y sabe lo que se viene y no soy mía Marín de lo desean y de los horóscopos pero yo pienso que Dragos va a ganar esta lucha mientras tanto el conteo uno dos y no el hipócrita está cantando está contando muy lento y relbala que pasa ya lo quiero poner a cantar a la demanda Miguel oye pero que dices compañero y así el mismo fonteo accidente retando a su oponente ya caray se acaba de equivocar justo a tiempo tremenda hot slip que le acaba de conectar ahora si rapidísimo como lo está derribando teniendo la ventaja estamos viendo como el bando técnico se está poniendo las filas el bando rudo se está quedando bastante empacado la plancha cruzada derribando a ambos llevando ese dos por uno hizo chusa hizo chusa y mientras tanto ahora si la salida el ingrediente especial era pues terminar con esta lucha vemos como ambos están tratando de terminar el bando le pregunta se rinde o no se rinde esas miradas que matan que me vuelven loco ahora si se acabó así se está acabando manjos se está terminando todo esto oye ve nomás damas y caballeros así lo estamos viendo como están festejando a lo grande en esta primera lucha llevándose a la victoria levantando sus puños nos vemos ¡Hola! ¿Qué tal? Ya puedes ser miembro de Lucha Libre Seleconce. No te preocupes, yo te explico. Tenemos dos paquetes, uno diferente al otro. La membresía esencial es para ser un fan destacado en el canal. Tener una insignia de lealtad al lado de tu nombre y poder disfrutar de emojis exclusivos para usar el chat en vivo. La membresía deluxe, disfrutar de más servicios y beneficios con la membresía. Podrías disfrutar de videos totalmente exclusivos, acceso anticipados a videos nuevos. Transmisiones en vivo totalmente exclusivas y también podrás disfrutar de todos los beneficios de la membresía esencial. Así que ya lo sabes, sé parte del canal de Lucha Libre Seleconce. ¡Me agarraron! Vénganse al asadero a disfrutar de esta gran hamburguesa como su amigo Tonina Jackson. Pírenla, la super tonina, más de 700 gramos de carne y de puro sabor en el asadero a un lado de la arena. ¡Disfrútala! El asadero a un amigo Ángel Oscuro, para invitarlos a donde más, al mismísimo asadero. Pueden probar este mismísimo platillo que se llama el Ángel Oscuro. Los invita su amigo Ángel Oscuro al asadero. Buenas noches mi gente hermosa de aquí de la arena GDL. Los invitamos al asadero a probar esta delicia, miren nada más, denominado el Misa. Para las personas que les guste todo lo bueno, bueno, el buen paladar, hablando bien. Los invitamos aquí a un costado de su arena GDL. Vengan a probarlo. Habla el Caníbal Junior directamente de la cafetería más famosa de México, como dice el dicho, para invitarlos a donde hermanito. Aquí, vénganse a la asadero hermano Sebastián Allende, número 71, afuera de la arena GDL. Ahí está, para que vengan y disfruten de unos ricos tacos, unas ricas hamburguesas. Los invita el actor Caníbal Junior directamente de como dice el dicho. ¡Hulala! 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 ¡Hulala!